por todos los medios. En la tele y en la radio solo se hablaba de eso. Las revistas tenían sus tapas dedicadas casi exclusivamente a ella. En la calle, todos lo comentaban. Algunos por lo bajo, otros repetían hipótesis, rumores y versiones de todo tipo. El país hablaba de ella. Nos referimos a Alejandra Pradón, una de las vedettes más famosas de las últimas décadas que había pasado a las páginas policiales de la época. Durante la mañana del 15 de marzo del 2004 y luego de una pelea con su novio, la mediática cayó desde el balcón del séptimo piso de su vivienda ubicada aquí en calle Mendoza, en 1900, en pleno barrio de Belgrano. Las ramas de un árbol que se encontraba en la puerta y que se extendían en altitud hasta el sexto piso amortiguaron la caída y evitaron que fuera una caída mortal. Sin embargo, Alejandra sufrió varias fracturas y fue derivada a la clínica suizo-argentina mientras que su pareja fue automáticamente detenida con una causa que en un principio fue caratulada con tentativa de homicidio. Gracias.